Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que modelice una parábola, ¿vale? Programa parábola 2. Bueno, una parábola tiene tres parámetros. ¿Qué parámetro tiene una parábola? ¿Qué tiene que saber el ordenador para saberlo todo de una parábola? No. ¿Todo el mundo igual? ¿Y yo? No. No. ¿Qué X? ¿Qué X de la fórmula? ¿Qué variable? ¿X no? I, A. Venga, decí letras. I, A, U, A. ¿Qué te duele? Vamos a ver. Escribí. Dame una A. Dame una E. Dame una A. Dame una B. Y dame una C. Tú sabiendo la fórmula, pues ya sabes la parábola. Tienes que saber A, B y C. Y yo para calcularla, yo no sé lo que han explicado, pero yo con tener vértices dos puntitos a la izquierda y dos puntitos a la derecha, yo ya hago así y ya está. Vamos a ver. Pero tú, para sacar el vértice, tienes que saber la A, la B y la C. Bueno, primero voy a sacar el vértice. El vértice es X del vértice menos B dividido dos por A. Esto lo voy a poner entre paréntesis porque no sé si me va a dar problema. Ya tengo el vértice. ¿Vale? Puedo poner, escribí. El vértice es X del vértice. X del vértice. Ahora, una cosa. ¿Cómo se sabe si la función es concava o convexa? ¿Qué tal si la función es concava? ¿Convexa no? ¿Feliz? Feliz, sí, sí, sí. No, yo tenía, yo tenía una maestra mejor, decía, concava. Así. Y ahora convexa le hacía así. Y yo. Convexo. Y yo. Pero, ¿cómo se de las letras esas cuando es convexa o concava? Bien. Si la A es positiva o negativa. Menos mal que está aquí... Adrián. Adrián. Perdón. Ya me acordaré. Antes de la graduación del año que viene, me acuerdo. Si A es mayor que cero, entonces es concava. Y si no, es conbexa. Y ahora voy a hacer una tablita, pero muy pequeña, muy pequeña. Un par de puntitos a la izquierda y un par de puntitos a la derecha. Entonces, voy a poner X izquierda del intervalo va a ser X del vértice menos 2. Y X derecha va a ser X del vértice más 2. Y ahora voy a hacer un bucle. Para. Para Y. Desde. Desde X izquierda hasta X derecha. Con paso 1 a C. Calculo la Y, que sería. Y no puedo poner. Ah, es que no hace falta que ponga Y. Voy a poner. Escribir sin saltar. X. Igual a. Y. No os liéis con la Y latina. La Y latina es la del intervalo. La del bucle. Y ahora escribir. Voy a poner un guión o algo. La fórmula sería. A por Y por Y. Por Y porque es el número en el que va. Más B por Y. Más C. Ya está, ¿no? Bueno, voy a poner Y igual. ¿Funciona o no? Lo voy a probar, lo voy a probar. Voy a probar con la parábola más fácil que es 1, 0, menos 1. Está bien, ¿no? Vale. Es cóncavada. Voy a probar con otros números, cualesquiera. Menos 1, 5 y 3. La parábola es, ¿cómo es la parábola? Simétrica. Está el vértice y los puntos que están alrededor valen lo mismo. Va bien. Ya está, pues ya está hecho. Funciona, sí. No, 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 no.